muy buenos días mis amigos dios le bendiga le habla su amiga y hermana mi lady suculenta desde mi querida república dominicana en esta mañana antes de que sube el sol vengo cumpliendo un reto el cual fui invitada por nuestra amiga miriam román de su canal cielo suculento y es de hacer un cerdito mire de sembrar una planta en un cerdito yo tengo una semana haciendo ese cerdito ya ustedes saben que no lo pude hacer pintarlo ni nada con ustedes porque yo para eso no soy bueno dañé como cinco galones y el más parecido al cerdito que me quedó creo que fue así que gracias amiga miriam por tenerme en cuenta vamos a estar poniéndole una plantita así es que estaremos invitando algunas amigas creo que ya toda casi lo han hecho pero no dejaré de nominar algunas para que no mueran estaremos invitando al jardín de lily a listo jardín esa bulla siempre sale este es un sustrato de lo que yo preparo este no es de lo que yo compro este que he preparado por mí con cascarilla de arroz calvón y tierra negra y y así que yo lo preparo estaremos invitando a nuestra amiga del canal de mi rinconcito feliz con Luis Almonte esta es una travescante señores que yo la amo la tengo por donde quiere y le quité muchos fijitos ella es bien prolífica miren ya esa ramita ya va echando flores aquí me estaba tomando el cafecito cuando decidí hacer el video también estaremos nominando a a nuestro amigo viní planta blanco 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 algo así siempre tengo problemas para pronunciar los nombres que son así también a viní planta allá a nuestra querida España vamos a invitar también a a nuestra amiga Reyes y sus plantas también está en nuestra querida España allá ole así que amiga Miriam gracias por nominarme y le digo que pasen por este canal que tiene un bello contenido ella es la reina de los retos le digo yo la reina de los retos es nuestra querida Miriam ella es como pueblana miren es dominicana miren una señora muy hermosa así que mira espero llenar las expectativas ustedes saben verdad que esos retos que son de dibujar de pintar no van con mi lady suculenta porque mi lady no sabe pintar no sabe dibujar pintar sabe cualquiera pero dibujar no saben todos bueno hola entonces buenos días ¿dónde están? muy bien gracias a Dios estoy grabando un video dame un momento entonces yo tráeme algo estoy haciendo un video así que amigos pasen por el canal de nuestra amiga Miriam y si no están conmigo también miren como es ella miren ella se enraiza fácilmente miren señores señores no me estoy mostrando porque yo me levanté y me tomé el café y aquí estoy decidí hacer los videos como estamos en diciembre quiero hacer los videos que ayer por subir un short subí un video que ya había subido uno antes de ayer y subí otro pero adiós y a la gloria era un video que iba a subir un short digo perdón y subió el video esta plantita se enraiza fácilmente en enraizante que estuve poniendo porque ella es de fácil se enraiza fácilmente así es que también estaremos invitando a nuestra amiga taggy suculenta al jardín de Doña Juana a Blanca Díaz a mi rinconcito feliz otro que a veces se confunde el otro rinconcito feliz también vamos a invitar a la amiga Doris Meran Dori anímate y a tu servito ahora para navidad los servitos quedan bien a César Río Frío no sé César si ya lo hiciste pero si no lo ha hecho una que hay este hermoso reto y yo sé que a ustedes les sale bien porque ustedes saben hacer tantas cosas hermosas tú, Mila, la amiga Cli Moreno también la vamos a nominar a mi paraíso Colombia a nuestra amiga Cherlita al paraíso de Marisela Tapia también son personas que que saben dibujar y pintar todo lo que les llega a la mente son personas que yo quisiera haber podido tener esa habilidad pero hago, lo hago yo lo hago hay uno que no lo puedo hacer pero hay otro que sí así quedaría nuestro cerdito miren qué tal le parece miren lindo a mí me parece hermoso digan ustedes si no está hermoso entonces vamos a seguir nominando a las amigas a las amigas para que se una a este hermoso reto aquí se cayó algo discúlpenme yo por hacer algo rápido lo que dice fue que dañé la cosa así que también estaremos nominando a nuestra abuelita Narles ella también sabe dibujar y discúlpenme que se cayó algo aquí y eso me provocó risa también estaremos nominando a a Rosy G a Rosilu amor a la naturaleza el jardín de Mila creo que sí que lo dije este nominé a César al canal de nuestra amiga Mari de como todos los días a Isabelita Roda bueno amigos y amigas a mi jardín hermoso a a Odalis Suculenta Odalis Suculenta Odalis Suculenta quiero decirle algo no se trata de eso el reto pero quiero hablarle de dos personas que cuando yo iba a iniciar este la primera persona que estuvo ahí siempre fue Odalis Suculenta pero a la persona que yo le pedí sugerencia de cómo hacer los videos de cómo grabar ya hoy somos 5.000 así que quiero decirlo ahora aquí fue a Ani Ani es del jardín mi jardín suculento mi jardín suculento no sé pero Ani ella es amiga hermana de Odalis Suculenta yo le hablé a esa persona por Instagram y le dije que me diera un consejo de cómo debía usar el celular que no tenía tablet ni computadora y ella me dijo cómo hacerlo y me dijo que tenía plantas hermosas gracias gracias no crea que me he olvidado siempre miro tu video ya lo que me mando porque sabes que ya el tiempo de uno es más cosas pero te agradezco y en verdad y tú formas parte de esos 5.000 K que hoy estoy que hoy tengo así que Dios se le bendiga y Dios se le guarde siempre a usted también a su hermana también a su otra hermana pero Ani nunca olvidaré eso así que feliz navidad para ti y tu familia igualmente para Odalis y su familia así que pasen todo un feliz día lleno de bendiciones bye